Bueno, sí, el apoyo que hoy le damos a todos los funcionarios policiales de nuestro país, todas las organizaciones no gubernamentales que hacemos vida como defensores de derechos humanos, es que para nadie es un secreto, que desde el año 2007, que aquí se implementó ese eslogan terrorífico que muchos de nosotros salimos a la calle para protestar, como es el patria, socialismo o muerte, aquí se incrementó el auge delictivo. Y lo más triste y lamentable es que ya no solo, si hoy en día están cayendo los funcionarios policiales, que se supone que ellos son los que garantizan la vida y la seguridad y la integridad física de todos los ciudadanos, y hoy en día ellos están cayendo abatidos por el AMPA común, ¿qué nos pueden quedar para nosotros los venezolanos? La lucha debe continuar porque nosotros creemos en un país que estamos poco a poco contribuyendo para que aquí llegue la paz a este país. Y esa lucha que hoy en día la estamos encaminando bien, hay un camino bien importante que todos los venezolanos vamos a poder respirar vida, paz, tranquilidad, justicia, seguridad y libertad, como lo establece nuestra Carta Magna, que es la que nos indica cómo debemos conducir la vida y la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos. Así que la lucha no solo por estos funcionarios que han caído por el AMPA común, sino para todos y cada uno de los venezolanos van a encontrar activistas de derechos humanos en la calle luchando para que aquí se lleve el respeto, el respeto de esos valores que se han perdido por un discurso que tenemos presidencial donde dice que esta es una revolución pacífica, pero armada. Cuando tenemos un vocero que indica que aquí tienen que andar todos armados, no podemos esperar que aquí hayan venezolanos que respeten al otro ciudadano y menos que respeten a un ciudadano funcionario policial, que es el que está encargado de resguardar la vida e integridad física de los venezolanos y donde los están desarmando para seguir cometiendo fechorías y que aquí la ciudadanía viva en crisis y en angustia como nos han querido acostumbrar durante estos 14 largos años.